Y China y Filipinas han acordado buscar el diálogo bilateral en el conflicto del mar meridional de China. No obstante, los medios japoneses han informado de que el gobierno nipón ha instado a Filipinas a respetar el fallo de arbitraje. En respuesta, China ha pedido a Japón que no interfiera en el asunto. Escuchemos. Las relaciones entre China y Filipinas han mejorado. La disputa al mar meridional de China ha vuelto a la vía del diálogo bilateral. Esto está en línea con los intereses de ambos y beneficia la paz y la estabilidad regionales. Creo que todos sabemos por qué Japón se esfuerza en intervenir en esta cuestión. Instamos a Japón a que deje de sembrar la discordia entre los países y desempeñe un papel real y constructivo a la hora de salvaguardar la estabilidad regional.